Hola, bienvenido a tu canal Peruana Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Ahora con información muy importante en vivo y que tiene que ver en realidad con una decisión, amigos, decisión en relación a la detención de la señorita Jennifer Paredes, ¿no? Autos y vistos, la resolución señala así, la presente demanda de habeas corpus promovida por Julio Vilca en beneficio de Jennifer Paredes contra la doctora Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, por presunta vulneración a la libertad de la favorecida. Atendiendo la resolución se resuelve rechazar, escúchelo bien, rechazar la demanda de habeas corpus promovida por Julio Jove Vilca en beneficio de Jennifer Paredes contra la doctora fiscal de la Nación por la presunta vulneración de la libertad de la favorecida, teniéndose entonces por no presentada dicha demanda y se notifica, vamos a mostrar en este momento esta parte del documento donde se dice claramente notificándose lo siguiente, ¿no? Pero en líneas generales y quizá ya a manera de resumen para no leer lo extenso del documento, se resuelve rechazar el habeas corpus promovida por el abogado de Jennifer Paredes contra la fiscal de la Nación por presunta vulneración de la libertad de la favorecida. Entonces la pregunta natural en este caso es cómo quedará este pedido, ¿no?, durante estos días de prisión preliminar en el caso de Jennifer Paredes. Vamos a consultárselo por supuesto a los entendidos seguramente más adelante para entender mejor de qué se trata esta resolución de rechazo del recurso de habeas corpus. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!